Los encuentros Virtual Educa permiten plantear propuestas y compartir proyectos a responsables institucionales y expertos en el ámbito de la innovación aplicada a la educación y a la formación. Los encuentros regionales y nacionales, especializados en temáticas concretas, convergen en el Encuentro Internacional Anual, que en esta ocasión se lleva a cabo en Salvador de Bahía, en Brasil. En este sentido y como parte del primer día de actividades del Encuentro Virtual Educa 2018, se llevó a cabo una mesa de diálogo donde directivos de distintas instituciones hablaron sobre casos de cooperación. Tal es el caso de Marcelo Pérez Alfaro, del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, María Magdalena Laguna, por parte de la Secretaría de Educación Pública en México, Rosabel Alarcón, de la Red de Escuelas y Aulas Virtual Educa, Gabriel Torres Espinosa, de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, así como la Universidad 2030, dirigida por Jorge Molina. Este último habló acerca del lanzamiento de una plataforma de cooperación entre universidades que trabajen con temas de innovación y desarrollo, desde el ámbito legislativo hasta el desarrollo de proyectos conjuntos. Esto lo que busca es que podamos tener un espacio de innovación, esto va a ser georreferenciado, en donde se van a mostrar todas las universidades en el mundo que tienen experiencias importantes alrededor de innovación para la educación, porque tenía casos de universidades en la India, en Estados Unidos, en el Silicon Valley, y así podemos ir participando todos los que queramos. Es importante contarles también que este portal se está presentando hoy como una iniciativa de Virtual Educa de cooperación, pero el lanzamiento oficial va a ser en septiembre de este año. El encuentro de Virtual Educa en Salvador de Bahía, en Brasil, se lleva a cabo del 4 al 8 de junio. Algunas de las ciudades que han sido sedes son Medellín y Bogotá, en Colombia, Lima, Perú, San Juan, Puerto Rico y Guadalajara, en México, en 2016. Señal informativa, Alicia Presa.